Hola, soy Inés de Topic Flower y en este video te voy a mostrar cómo trabajar en la estrategia de una marca desde el módulo Categorizer. Recuerda que una estrategia de conversación en Topic Flower se basa en categorías, tópicos y tags. Por defecto, cuando conectas una marca, tienes tres categorías, pero puedes agregar hasta cinco más. La primer categoría es Community. Hace referencia a temas de interés con la comunidad, no necesariamente relacionados con la marca, pero sí con el rubro o intereses compartidos. En cuanto a Marketing, abarca aquellos tópicos que intentan generar una conversión en venta o comunicar aquellas alianzas que benefician el consumo del servicio o producto. Por último, Institucional es una categoría ideada para publicar contenido que hace referencia a la marca y sus valores para reforzar su posicionamiento. Dentro de cada categoría, podrás definir los tópicos para tu brand. Estos reúnen varias publicaciones que se dan a lo largo del tiempo sobre un mismo tema. Deben formar parte de la comunicación de la identidad de la marca. Podrás editarlos o agregar uno nuevo desde App Topic. En Topic Flower te ofrecemos algunos tópicos por defecto a los que podrás ir sumando más. En el caso de esta marca ficticia, que representa una tienda de café, para la categoría Community, los tópicos elegidos son Recetas, Fechas Especiales, Notas de Interés, Interacción y Tips. En Marketing son Productos, Promos y Cosas Ricas. Y en Institucional, Sucursales y Branding. Ahora, por ejemplo, si nos posicionamos en el tópico Promos, al hacer clic dentro del mismo, verás un listado de publicaciones que se encuentran categorizadas. En cada post hay una ventana a la izquierda que dice Add Tag. Desde allí puedes agregar las tags o etiquetas internas. Estas definen el contenido de la publicación con una palabra clave. Puedes medir acciones específicas. Por ejemplo, en este post voy a colocar la palabra Super Promos. Sirven para cruzar y relacionar los tópicos y categorías. Pueden coincidir con los hashtags que utilizas. Pueden ser temporales e incluso conocer otras cuestiones más implícitas. Recuerda que puedes medir la interacción que generaron descargando el Tag Report. Ya estés listo para convertirte en una estratega de la conversación. Cualquier consulta, comunicate el chat online de nuestra página a www.topicflower.com o puedes escribirnos a support.topicflower.com Hasta el próximo videotutorial. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video